De colores De colores se visten los campos de la primavera De colores De colores son los pajaritos que vienen de afuera De colores De colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Cantar el gallo Cantar el gallo Con el kiri, 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 kiri La gallina La gallina La gallina con el cara, 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 cara Los bolluelos Los bolluelos Los bolluelos Los bolluelos con el pío Pío, 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 pío Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí En la familia Y por eso los grandes amores me gustan a mí Al kart En la familia En la familia